Vaya sorpresa nos llevamos al enterarnos de que Carlos Rivera, originario de Huamantla, Tlaxcala, tiene un primo español, llamado Antonio Rivera, quien según comentó en sus redes, es fotógrafo e hizo el soutine del más reciente se sus vídeos, sería más fácil, fue el mismo Carlos quien le hizo promoción a través de sus redes sociales y este vídeo ya, tiene más de 6 millones de visitas, pero viendo las cosas después de la pareja más famosa de Francia, el presidente Emmanuel Macron y su esposa Brigitte, quien es 25 años mayor que él, 9 años de diferencia entre los protagonistas de un vídeo, no es nada, hay que recordar que desde que Carlos Rivera participó en la obra musical, El Rey León, en España, es uno de los consentidos del país ibérico, Carlos Rivera, vídeo musical El Cantante de Joa, sus fans con la boca abierta. ¡Suscríbete!